Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Hoy me van a acompañar en un día cotidiano, un día de una ama de casa, así todo lo que hago en el día, en la mañana. Pongan aquí hasta mediodía, ahorita me están viendo en pijamas, vean. Y vean todo esto que se ve ahí atrás, se ve un relajo machín, como decimos acá. O sea, porque quité las cortinas de abajo para ponerme a ordenar y lavar esas cortinas, porque me estaban sucias y pues se cae comida, lo que sea. Aquí me están viendo bien, bien al natural, porque pues ahorita desperté, hice desayuno. Actualmente le estoy dando desayuno el día, y ya después me voy a poner a ordenar todo. Y pues ya después de ordenar aquí bien, me voy a meter a bañar y me voy a alistar, porque no me gusta andar así, porque si uno anda así con la pijama todo el día, pero se va a pasar un camión. Es que aquí en mi casa hay una tiendita, chicas. Y llegan los proveedores a traerles las cosas y todo, y pues pasan varios camiones por aquí. Ah, les decía que me voy a alistar porque no me gusta andar así todo el día, porque como que sientes como que no me pesas el día, no sé cómo. Pero sí voy a primero limpiar aquí. Aquí, miren. Oh my God, vean esto. Fíjense si yo no pusiera cortinas aquí abajo. Vean todo el relajo que se ve. Cambia mucho la perspectiva con las cortinas. Acuérdense que mi cocina está hecha de muebles de madera reciclada. Son de palets. Son una madera muy, muy económica que es reciclada. Las mandamos a hacer con un señor, no las hicimos nosotros. Las mandamos a hacer. Es igual de la misma madera que esta. Que esta. Pero las pinté. Porque en el principio yo no tenía idea de cómo iba a poner la cocina ni nada. Entonces se me ocurrió pintarlas. Ahora digo yo, pues no las hubiera pintado. Pero sí, las pinté. Y pues ya, les hicimos las cortinas, como ya vieron en el video este. Y pues así. Voy a terminar de darle el huevito a Lías. ¿Verdad, Lías? Aquí anda, mira. Aquí anda. Y me voy a poner a limpiar este desastre. Miren, mis hermosas. Hoy voy a hacer la limpieza profunda de la cocina. Hoy toca hacer limpieza profunda de la cocina. Y ya quité todo lo debajo del lavaplatos. Porque se me salió la tubería de ahí. Y miren, de hecho no está bien puesta ahí. Y me mojó algunas cosas. Entonces aquí ya tengo un relajo. Voy a ver qué saco de aquí. Que tiro la basura. Que ya quito. Porque también, miren, aquí tengo una cajita que es con las cosas de limpieza. Y otra que son como herramientas de mi esposo. Entonces, por eso tengo dos cajitas. Y también esos atomizadores y todos los productos de limpieza. Y aquí voy a estar acomodando todo eso, chicas. Miren, chicas, ya ordené. Ya saqué cosas que ya no ocupaba. Miren, aquí puse mis limpiadores como para rellenar. Mis atomizadores. En esta cajita puse bolsas. Mi limpiador de vidrios. Una extensión. La lonchera de mi esposo. Acá puse las cosas de mi esposo un poquito más ordenadas. Y así dejé. Así es como dejé más limpio. Más ordenado. A como estaba, pues sí está un poquito más ordenado. Y pues vamos a seguir con esta parte. Que ya se me desordenó también. Y para ordenar. Miren, chicas, aquí ya tengo organizado. Puse allá las ollas que ya casi no uso. Mis jarras. Otra olla. Unos como contenedores para el refrio. Para las ensaladas. Unas como que son charolas. Mi bufetero está allá atrás. Sartenes. Ahí pongo los puros sartenes. Y acá pues ya saben que tengo mi organizador. Donde aquí tengo los toppers. Aquí tengo todos los moldes para cocina. Y acá tengo todas las tapaderas. Y allá tengo otras dos charolitas. Así ya se quedó limpiecito y ordenado. Aquí abajo. Todo, todo esto. Ahí está. Con lo único que yo tengo, chicas. Porque saben que no tengo muchas cosas. Pero lo que tengo, pues lo quiero tener ordenadito y bonito. Para que se vea limpio. Mis hermosas. Pues ya miren. Ya me cambié. Ya me puse ropa de ejercicio. Es ropa de ejercicio. Ahí están las mallitas. Todo. Ahorita. Fíjense. Ya lavé todos los mil millones de platos que hay aquí. Me falta esta ollita. Que de hecho la voy a usar ahorita. O no. Voy a usar la otra. Porque la estoy remojando. Porque estaba muy pegado y todo. Chicas. Voy a hacer pollito en caldo. Voy a hacer pollito en caldo. Se me antojó. Y lo voy a hacer súper rápido. Porque tengo una hora nada más para hacerlo. Lo que me gusta de los caldos. Bueno. En el caso del pollo. Es que nada más se pican las verduras. Bueno. Yo sí le hago pico a las verduras. Primero echo el pollo. Luego las verduras. Y es como que se hace solo la comida. Ay. Andan unas moscas por ahí. Porque. Como tenía abierto todo. Abierta la ventana de aquí. De allá. La puerta del pato y todo. Y se meten moscas, chicas. Pues bueno. Me voy a poner a cocinar eso. Para seguir en estos quehaceres. Ya como vieron. Ya ordené todo. Las cortinas las estoy lavando. Para ponerlas. Ahorita. Que ya estén limpiecitas. Chicas. Aquí tengo todo lo que voy a usar. Aquí está mi pechuga de pollo. Lo voy a hacer de pura pechuga. Le voy a echar espinacas. Calabaza. Apio. Cebolla. Zanahoria. Papa. Ejote. Y el tomate. Voy a usar este tomatísimo. Tomatísimo para condimentar. Y este que compré en Ahorrera. Que es otro tipo. No es Nord. Porque lo vi que estaba más económico. Y quise probarlo. Porque dije yo. Siempre nos casamos con las marcas. Y puede que. Que nos den una sorpresa. Y la verdad que la otra vez que lo usé. Sí me gustó. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Va a ser. Picar la cebolla. El tomate. Y el pollo. Para echarlo eso junto. Lo guiso. Como que lo so frío. Y ya después. Voy a hacer. Pues echar el pollo. Y todo eso. Y voy a. Picar las verduras. Para irlas echando. Conforme. Pues hago lo del pollo. Ahorita. Tengo la cacerola. Esta aquí. Y. Voy a ponerme. A hacer. Eso. Este es aceite de olivo. Chicas. Este es el que voy a estar usando. Para sofreír el pollo. Con la. El tomate. La cebolla. Y el cubito. Así es como. Siempre le ando cambiando. Como hacer el pollo. Creo que cada quien tiene su manera de hacer el pollo. Yo soy muy práctica para hacerlo. Sinceramente. A veces que me pongo. Y pongo el tomate. Lo hago más. Lo hago por más tranquilo. Pero pues ahorita ya. Se me hizo tarde. Chicas. Este caldo de pollo. Póngale que dura. Fácil. Unos tres días. Entonces. Porque hago bastante. Y ese es un. Ese es algo que podemos tener para los niños. Por ejemplo. Los niños. Pueden estar comiendo esto todos los días. Si no pasa nada. Porque es que tiene muchos nutrientes. Esto hace de verduras. De pollo. O sea. Realmente. Yo lo hago con aceite de olivo. Si le he hecho cuadritos. Pero solamente le he hecho dos. Para el caldo tan grande. Así es que no. Es mucho. Y para que le de un poquito de sabor. Pimienta y sal. Y esto. Ya. Ya miren. Aquí ya. Puse todo el pollo con el tomate. La cebolla. Ahorita le voy a echar el cuadrito. Ya que se sofría. Se sofría tantito. Y ya le pongo lo demás. Le voy a echar un cubito de estos. Bueno. No es North Suiza. Es otra marca. Es un cubito de este. Y un cubito del tomatísimo. Mamá. 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 Mamá si puede. No puedo. Aquí está. Y para que no se me pegue. Del agua que tengo aquí en la calentadera. Ya hervido. Le echo un poquito. A esto. Y se hace como que todo el sabor ahí. Todo el sabor. En ese pedacito. De caldo. Ahí se va a hacer el sabor. Bueno. Voy a cambiar de tabla. Para picar la verdura. Porque ahorita ya piqué el pollo crudo. Y no me gusta combinar eso. Entonces para picar la verdura. Para ahorita irle echar. Vean eso. Siempre hago un relajo. Pico todo. Y normalmente cuando hago pollo. En la cosita esta. Donde venía el pollo. Echo toda la verdura. Y ya lo tiro. Aquí está. Miren. La hoyota de pollo. Chicas. Miren. Ahorita ya lo voy a tapar. Para que se empiece a cocinar. Ya le eché todas las verduras. Primero le eché la zanahoria y la papa. Porque es la más durita. Y el apio. Y ya lo demás. Ya lo eché ahorita. Lo acabo de echar. Chicas. Para hacer el pollito. Ya en caldo. No le voy a echar arroz. Porque como yo no estoy comiendo arroz. Lo voy a hacer yo creo aparte. O a ver. Para. Aparte para que no se. Como que se apelmase. No sé cómo decirles. Y pues vamos a tapar este pollito. Chicas. Ahorita. Lo que voy a hacer. Es checar mi refri. De todas las comidas. Ay. No tengo un desorden. Vean. Tengo un desorden aquí en el refri. Pero voy a hacer como un tipo inventario del refri. También de la placena por acá. Porque los jueves. Quiero organizarme diferente. Los jueves voy a estar yendo al tianguis. Hacer la compra de la semana. En el tianguis yo compro la verdura. Y compro el pan. Y compro algunas cosas a granel. Y cosas así que me salgan más económicas. Comprarlas en el tianguis. Que ir al supermercado. Pero también voy al supermercado. Ya saben que yo voy a Urrera. Y ahí es donde compro lo que sea de alacena. Y cosas así. Pero quiero tratar de comprar cosas más naturales. Y así es como los jueves. Es de tianguis en la mañana. Es el mismo que voy los domingos. Pero también se pone los jueves. Voy a tratar de estar yendo este día. Y por eso dije. Entonces los miércoles. Tienen que ser de limpieza aquí en la cocina. Aunque no limpie la parte de allá de arriba. De las repisas. Esta vez. Sino la parte de abajo. La fue la que ordené. Pero casi siempre tengo como un día. Para limpiar lo de arriba. Y ahora que tengo repisas. Antes no era así. La quila, la cena. Porque siempre se me desordena. Y el refri sobre todo. Entonces ahorita lo que voy a hacer. Es ese inventario. Ver qué cosas tengo. Qué cosas ya no sirven. Para tirarlas y así. Que últimamente ya no sé. Me he estado tirando tanta comida. Porque hago el menú semanal. Es otra para checar bien lo que vamos a comprar. Por ejemplo. Ahora que el sábado es día de acción de gracias. Lo vamos a. Lo estamos festejando. Porque se nos hace un día súper bonito. Entonces lo vamos a festejar. Nada más aquí. Mi esposo Elías y yo. Y quiero hacer una comida o cena especial. Entonces por ahí también. Es importante tener esas fechas bien establecidas. O días festivos. Para ver qué vas a comprar. De la semana que te haga falta. Como yo los jueves. Entonces cada jueves. Y para el sábado ya debo tener la comida que voy a usar. Chicas. Vean el refrigerador. Casi queda vacío. Y aquí tengo salsa. Queso Oaxaca. Bastante queso Oaxaca. Que trajo mi esposo del DF. Está riquísimo. Espinacas. Nopales. Espárragos. Tortillas de harina. Un poco de yogur. Tortillas de maíz. Un melón. Por acá tengo bien poquitas cosas. Por acá también. Pepinillos. Zanahorias. Por acá tengo. Queso. Queso. Jamón. Mantequilla. Chorizo. Más mantequillas. Pero estas quedan súper poquitas de cada una. Y eso que compré en la tiendita en la mañana. Y me sobró. Porque ya no. Tengo huevo. Algunas condimentos. Queso de cabra. Un poquito de esta leche que compré para hacerme un café el otro día. Y ya chicas. Vean. Yo digo que por eso la importancia de hacer su inventario. Porque así se dan cuenta de lo que tienen. Lo que. Pueden usar. Lo que ya tienen. Y comprar ciertas cosas. Y con eso más o menos se adaptan a un menú. Por ejemplo. Ahorita digo yo. Ah bueno. Tengo espárragos. Entonces mañana. Puedo hacer espárragos con algo. Y ese algo ya lo voy y lo compro. Y así. Aprovechamos lo que tenemos. Limpiamos el refrigerador. Y pues vamos y compramos solamente. Lo que necesitamos para la semana. Chicas. Antes yo compraba para la quincena. Pero me daba cuenta. Que no podía medir bien bien. Lo que pasaba en dos semanas. Sino que en una semana. Ya podía medir bien. Más o menos los días. De lo que íbamos a comer. La agenda. Si un día íbamos a estar fuera de casa. O así. De esa manera creo que es más fácil controlar la alimentación. A todo el mes. O a los 15 días. Bueno. Cada quien tiene su manera. A mi esposo le pagan cada 15 días. Pero yo trato de organizarme a la semana. Para comprar a la semana. Y así. Siento que me ha ido mejor. Igual cada quien tiene su manera. Yo solamente les comparto la mía. Que creo que a mí me ha funcionado bien. Miren chicas. Ya casi está hirviendo. Está hirviendo ya. Ya creo que ya le voy a apagar. Para saber que el pollo ya está. Yo lo que hago. Es ver si la zanahoria ya está. Muy cocidita. Y sí. Y que es lo más duro. De cocerse. La zanahoria y la papa. Y ahorita me encontré una zanahoria. Y dije. Bueno. Ya está listo este pollito. Es lo que me gusta. Les digo. O sea. De volada lo hice. Está bien nutritivo. Bien rico. Y pues. Vamos a comer ahorita. Que hay en mi esposo. Chicas. También me pongo a revisar. Todo lo que hay en la alacena. Como les dije ahorita. Para el mismo objetivo. De checar. Y medio reorganizar. Este relajito. Que se pone aquí. Porque aquí pongo todo lo de las alacenas. Acomodo todo lo de los panes. Galletas. Y todo lo que tengo acá. Para ver que voy a comprar. En el súper. Chicas. Ahorita ya lo que voy a hacer. Es ponerme con mi libretita. Más o menos. Hacer. Como. Con lo que ya tengo. Hacer mis ideas de menús. Para anotar lo que voy a comprar mañana. También es importante. Que cuando hagan estos inventarios semanales. Chequen su área de lavado. Chequen. Sus productos de limpieza. Productos de higiene personal. En general. Todo el inventario de la casa. Es muy importante hacerlo. En el baño. La pasta de dientes. El papel higiénico. Blancos de cocina. Como las servilletas. Si ocupas desechables. Todo ese tipo de cosas. Porque son cosas. Es bien es cierto. Que no se están comprando cada semana. Pero. Tenemos que ir viendo cuando nos queda. Por ejemplo. Si tenemos todavía papel de baño. Pero sabes que te quedan dos paquetes de rollos. Entonces dices tú. Bueno. Me quedan dos paquetes de rollos. Para la próxima semana. Ya vas a saber más o menos. Que te va a hacer falta. Y lo anotas. Para la próxima lista de la semana. Y así igual. Con la pasta de dientes. Igual puede ser con los productos de limpieza. Tanto de lavandería. Como de. Pues de limpieza en general. De los limpiadores multiusos. Clorox. Pinol. Y todos esos que usamos para la limpieza. Es importante también. Yo digo que. El día que salgas a la compra. Puedes hacer también diligencias. Como ir a apagar la luz. El agua. Cosas así que. Que tengamos que ir a hacer. Hacer pagos. Todo esto. Para que ya tengas como ese programa. De que tal día vas. Y haces todas esas diligencias. Creo que es importante. A veces no se pueden hacer todas el mismo día. Debe ser posible. Si podríamos hacerlo. Para mayor organización. Que el. Todo este tipo de organización. Todo este. Este tipo de cosas. Que hacemos las amas de casa. Más que. Ser súper obsesivas con el hogar. Es para valorar. Y cuidar. Lo que tenemos. Por ejemplo. En cuestiones de hacer inventario. En la cocina. Es para ver. Qué nos queda de comida. Y poder aprovecharlo. Y también poder limpiar nuestros espacios. Y con eso. Ya compramos. Solo lo necesario. Como les decía ahorita. Igual. También en cuestiones de productos de limpieza. A veces. Yo me acuerdo cuando recién me casé. Iba al súper. Y comprábamos. Chicas de verdura. De todo. Pero bastante. Y se me echaba a perder. Y lo tiraba. Que ahora. Sí me llega a pasar a veces. Pero cada vez estoy. Siento yo. Perfeccionándolo. Un poquito más. Todo lo que tiene que ver con la compra. Creo que nunca terminamos de aprender. Yo tengo. Cuántos. Ya voy a cumplir cuatro años de casada apenas. Y siento que apenas. Ahora en este tiempo. Me siento más. Como está estable. Y en control de mi hogar. Por lo de que yo antes trabajaba. Fuera del hogar también. Y también porque no. Estuve en una casa de renta. Primero el primer año. Luego otra casa de renta. Y este. Es ya mi año. Y medio tengo ya. En esta casa. Entonces que ya es mi casa. Gracias a Dios. Entonces eso también me ha ayudado mucho. Como estabilizarme. Muchas organizaciones de cosas del hogar. Y todo eso. Y sí. Les recomiendo que hagan eso. Del. De su. De anotaciones. Para la compra. Creo que también sería. Muy padre. Hacer una lista. Ya formada. De nuestras compras. De lo que siempre compramos. Ya nada más para hacer un checklist. De que tengo. Que no tengo. Que me queda. Que me falta. Creo que eso se hace. Cuando ya tienes. Totalmente. Una rutina. Por ejemplo. Yo que en el tianguis. Que en el tianguis. Sé que. Compro la verdura. Compro los huevos. Compro el pan. Compro algunas cosas a granel. Entonces digo yo. Bueno. Si en el tianguis. Compro eso. Entonces llevar. Tener una lista. Ya hecha. Del tianguis. Otra del súper. Otra de la carnicería. Para nada más. Hacer eso. De checklist. Y así veo que me falta. Y que no. Y bueno chicas. Eso les quería platicar. Y esos consejitos. Les quería dar. Allá atrás. Como ven. No tengo nada ordenado. Me falta ordenar. Esa parte. Esa cosa que ven ahí. Es para los papeles de baño. Que lo tenía acá abajo. En la cocina. Y lo quiero restaurar. Para ponerlo ahí en el baño. Y cositas así. Ahorita. Voy a irme a las clases de Zumba. Estoy yendo a las 6 de la tarde. O a las 8 de la mañana. Estoy también. Como organizándome. En ese. En esa cuestión de la Zumba. Para pues estar. Más activa. Les agradezco muchísimo. Muchísimo. Que hayan quedado hasta aquí. Hasta el video. Espero que les haya gustado. Fue un día cotidiano. Un día de cosas. Que hacemos las amas de casa. Es algo muy sencillo. Pero. Es una vida simple. Es una vida. Yo lo veo como es una vida. Para la gloria de Dios. No para la gloria del mundo. Porque al mundo le gustaría. Que yo estuviera haciendo otras cosas. Pero sin embargo. Sé que a Dios le agrada. Lo que yo hago. Y trato de perfeccionar. Todas las cosas que hago. Que yo sé que nunca voy a ser perfecta. Pero trato de acercarme más. A lo que Dios quiere que yo haga. Y trato de día a día. Estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos arrastramos. Por cosas del mundo. Y perdemos el enfoque. Y pues llega a perturbarnos. Pero el estar siempre centradas en Dios. Creo que es lo que más nos va a ayudar. A tener una vida plena y feliz. Y saber que vivimos para Él. Vivimos para Él. Y Él nos creó para Él. Entonces es importante. Siempre, siempre enfocarnos en ese lado. También para estar mejor con nosotros mismos. Y con los que nos rodean. Y sobre todo en primera instancia. Con el Señor. Así es que mis hermosas. Otra vez les agradezco mucho por estar aquí. Ya saben que quiero mucho. Y las quiero ver triunfar. Triunfar. Pónganme en los comentarios. Cómo ustedes se organizan para la compra. Qué día hacen lo del inventario. Si lo hacen. Si no lo hacen. Qué cosas les han funcionado. Porque yo apenas. Como les digo. Estoy como que agarrando. Bien concreto esto. Para hallar una rutina que me funcione. Para mí. Para mi familia. Y si ustedes tienen alguna idea. De eso. De la compra y todo eso. Pues háganmelo saber. Se los agradecería muchísimo. Las quiero mucho. Bye.